Hoy el país vuelve a marchar para pedir ni una menos y Salta tiene tres motivos para sumarse a esta convocatoria nacional. Nuestra provincia es la segunda en el país con mayor cantidad de sentencias por femicidio. En el 2015 se registraron cinco condenas, mientras que en Buenos Aires fueron ocho. Además, Salta tiene la tasa más alta de femicidios por cantidad de habitantes. En 2015 se registraron 19 casos de femicidios, al igual que en Córdoba, que duplica la cantidad de habitantes. Además, se prorrogó la Ley de Emergencia de Género, que continúa vigente desde el año 2014.